¡Oh! Dame un beso, Joaquita de mi vida Dame un abrazo porque a final ya me voy Los pajarillos en las ramas en carama Las hojas de los árboles se fló Se derecen al volar, derrame mis ramas Cantando trinos deliciosos en coros Ya me marcho a los campos de combate Dame un besito, Joaquita de mi amor En mi mente muy grabada va tu imagen Llevo en mi pecho una herida del honor Una bala me quitará la existencia Una prueba del amor que me hace dar Joaquita, Joaquita de mi vida Hasta mi tumba de mis restos a llorar Y si una bala me quitará la existencia Una prueba del amor que me hace dar Joaquita, Joaquita de mi vida Hasta mi tumba de mis restos a llorar Los garroteros de continuos emborrachados En la cantina jalisciense de Torreón Se deleitan a tomar de copa en copa Hasta dormir bajo las mesas del salón Y si una bala eres más linda y más hermosa que las flores Yo te comparo con el más bello Rubí Y amigo para hacer caminita de mi vida Cúpido y Venus valen padre junto a ti Y si Ya me marcho a los campos de combate Dame un besito, Joaquita de mi amor En mi mente muy grabada va tu imagen Llevo en mi pecho una herida de dolor Eres más linda y más hermosa que las flores Yo te comparo con el más bello Rubí Y aseguro, Joaquita de mi vida Cúpido y Venus valen madre junto a ti Y además no me lo ante penny Yo te invito y ese hombre Y siempre me muerde Y siempre me muerde Una hermosa que te joins en mi Puede y el más bello Porque a mi vida es tan pisada